Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy os traigo unos trucos de TikTok que la verdad me han dejado muy muy sorprendida. TikTok es una red social un poco extraña la verdad. Yo al principio no entraba porque veía vídeos muy extraños y que no entendía para nada. Pero la verdad es que aparte de estos vídeos hay muchos que pues te proponen retos, te enseñan trucos, no sabes si de verdad van a funcionar o no. Así que yo os he traído unos cuantos para ponerlos a prueba y ver si de verdad funcionan. Y es que la verdad hace poco que me creé TikTok, me estoy volviendo súper adicta, empiezo a ver un vídeo y otro y otro y otro y cuando me doy cuenta ya han pasado dos horas desde que me he metido a TikTok. Si te gusta el vídeo y te ayudo por favor regálame un like y por qué no suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nada de los nuevos vídeos que voy a ir subiendo. Yo no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Bueno chicos pues vamos a empezar con el primer tip. Os dejaré el vídeo por aquí para que lo podáis ver también conmigo. Solamente vais a poder ver el vídeo sin el audio porque muchos de estos TikToks tienen músicas que tienen copyright así que yo os comentaré lo que van explicando. Bueno pues aquí la chica explica que con contorno hay que hacer una pequeña raya vertical y otra horizontal justo encima del pómulo. Pone concealer, contorno y un poco de blush y lo difumina con la Beauty Blender. Y en teoría esto hace efecto como lifting, como piel estirada. Así que vamos a probarlo. Hace como una línea por aquí. Creo que la raya la hace más o menos por ahí. Más o menos. Queda algo así. Y ahora hay que difuminarlo con la Beauty Blender. La verdad es que no queda mal. Me gusta el efecto que hace pero no sé yo si veo ese efecto lifting que dice ella. Entonces bueno si os gusta aplicaros el colorete un poco más arriba del pómulo queda bien pero la verdad es que creo que no consigue ese efecto lifting que dice ella. Es otra manera de aplicar el colorete, el contorno y el corrector. No queda mal pero la verdad es que creo que no consigue ese efecto lifting que dice así que este la verdad no le pongo buena puntuación. Bueno y el siguiente hack o truco que vamos a ver es como contornear la nariz con un tenedor. La verdad es que no tiene gran misterio el como contornear la nariz pero para alguien que esté empezando o que se aprimeriza pues a lo mejor le puede funcionar. Así que vamos a ver como lo hace la chica. Podemos ver que ella lo que hace es coger el tenedor, se lo pone justo en medio de la nariz, pone contorno por los lados, corrector en medio, simplemente lo difumina con una brocha y pone un poquito de polvo traslúcido y tachán, queda fantástico. Así que vamos a ver cómo funciona este hack. Bueno pues lo único que hay que hacer es poner el tenedor justo en medio y pintar en estos dos lados. y queda algo así y ahora con una brocha lo difuminamos. Yo me la voy a cortar para que parezca más pequeñita. Y ahora lo que hace es ponerse polvos traslúcidos en medio de la nariz y a los lados. Más o menos algo así. Quitamos el exceso. Y ya pone también un poquito de iluminador en la punta de la nariz. Y ya estaría contorneada. La verdad es que la cosa del tenedor no creo que sea muy necesaria porque es muy fácil ver los lados de la nariz, el centro para poner el maquillaje. Pero bueno, es algo curioso y si lo queréis probar funciona. Lo único pues esto, que si no tenéis un tenedor a mano la verdad no creo que sea necesario. Está gracioso pero tampoco creo que sea muy útil. Bueno pues una vez que me he hecho ya las cejas que me estaba viendo súper raras y las cejas hechas vamos a continuar con el siguiente truco. En este caso es súper fácil. Nos va a enseñar a cómo modificar una brocha para poder utilizarla para el contorno. Como podéis ver simplemente necesitáis una brocha, un clip de estos que son para cuando te haces coletas que a lo mejor se te sale el pelo y ya está. Así que este es súper súper fácil. Yo voy a utilizar esta brocha que como podéis ver es bastante gruesecita. No es para nada fina para el contorno. Entonces le voy a poner el clip y se supone que se va a aplastar. Va a ser más finito. Vamos a ver. Primero voy a hacer así. Lo voy a aplastar y hacer la forma que quiero conseguir. Y lo voy a subir para arriba. Pues sí, la verdad es que funciona bastante, bastante bien. Como podéis ver tiene la forma. Vamos a utilizar a ver qué tal funciona. Sí, la verdad es que funciona súper, súper bien. Y como podéis ver pues no necesitáis tener dos brochas. Podéis utilizarla de una manera luego ponerle el clip y utilizarla de otra. Así que este hack sí que lo apruebo. Lo veo súper, súper fácil y factible para aquellas chicas que a lo mejor no tengáis tantas brochas pues esta es otra manera de utilizarlas. Bueno, pues el siguiente truco la verdad es que es bastante curioso. es una chica enseñándonos cómo fijar las cejas y es que como podéis ver solamente necesitáis un peinecito, un poco de laca luego lo que hace es coger un secador se las sella bien se las peina y se supone que ya no se mueven así que vamos a probarlo. Las voy a peinar para arriba para que den ese efecto como despeinado. queda como más volumen bueno y ahora vamos a sellarlas con el secador vamos a ver y las vamos a acabar de peinar vamos a retirar todos estos pelitos que teníamos por fuera de la ceja y la verdad es que me sorprende bastante porque sí que han quedado como súper selladas parece como que estén pegadas con algún fijador así que este sí que lo recomiendo muchísimo porque todo el mundo tiene laca en casa y si a lo mejor te has quedado sin cera para las cejas o sin algún fijador pues rápidamente puedes coger un poquito de laca y peinártelas. Bueno pues el siguiente truco la verdad es que me tiene bastante intrigada porque si funciona lo voy a utilizar bastante como podéis ver el truco es este de aquí enseña una brocha que pues tiene poca precisión le pone un poco de pegamento de pestañas y se queda súper finito y entonces ya es perfecto para poder hacerte las pestañas o poderte hacer pues algún delineado muy pequeñito y que sea muy definido bueno pues yo voy a utilizar esta brocha de aquí voy a poner un poquito de color y lo voy a aplicar como swatch para que podáis ver qué grosor tiene y así poder apreciar mejor la diferencia como podéis ver es bastante gruesecito así que lo que vamos a hacer es limpiarla y aplicar un poco de pegamento bueno pues una vez que la tenemos limpia vamos a poner un poquito de pegamento de pestañas no sé exactamente cuánto tiempo tendré que esperar para que se seque pero supongo que tampoco demasiado ella lo que hace es aplicarlo en la punta y después con los dedos lo presiona esperaremos un poquito a que se seque bueno pues como podéis ver tiene bastante diferencia la verdad es que yo al menos en persona lo noto supongo que en vídeo también lo podéis estar viendo que está como mucho más planito voy a coger el mismo producto en crema que he cogido antes y voy a hacer rayas a ver si se nota la diferencia a la hora de aplicar el producto ¿lo estáis viendo ahí? sí que se nota muchísimo la diferencia podéis ver la diferencia de la raya que hice antes con las rayitas que estoy haciendo ahora la verdad es que este truco sí que me ha gustado muchísimo porque no sé si a vosotras también os pasa pero este tipo de brochas enseguida las cerdas como que se abren y queda el trazo muchísimo más grueso y yo creo que todo el mundo tiene un poco de pegamento de pestañas por casa o si no la verdad es que es bastante económico así no tienes que comprarte otra brocha simplemente tienes que aplicar un poquito de pegamento presionar unos segundos y en menos de medio minuto ya está seco y ya está listo para poder aplicar el producto así que este sí que le doy una muy buena puntuación lo bueno es que para el siguiente truco vamos a poder poner a prueba también esta brocha porque como podéis ver nos va a enseñar a cómo hacer delineados de colores simplemente tienes que coger un poquito de corrector aplicarlo hace su eyeliner coge el color la sombra que le guste y lo pone encima del corrector de esta manera vamos a tener eyeliners de todos los colores que queramos porque simplemente hay que aplicar un poco de corrector y el color que a ti te guste y vamos a utilizar la brocha anterior bueno chicos pues mientras me estaba probando el tema del eyeliner se ha apagado el micrófono así que no se escucha nada del audio os lo voy a enseñar en este ojo de aquí pero tenéis un pequeño spoiler y es que sí que funciona súper súper bien me gusta muchísimo nunca había pensado en hacerme un eyeliner con corrector y además lo que ha funcionado también súper bien es el tema de la brocha al ser tan fina es súper súper precisa y me ha funcionado súper bien así que a este tip le pongo un súper 10 porque funciona muy muy bien lo único que tenéis que hacer es coger corrector con la brocha sobre todo que sea súper súper precisa y simplemente haceros un eyeliner convencional bueno y una vez que tenéis el eyeliner hecho simplemente necesitáis otra brochita y el color que vayáis a utilizar y aplicarlo presionando para que quede bien sellado con colores oscuros seguramente sea mucho más fácil con colores claros la verdad es que hay que repetir bastante y aplicar presionando bien porque es un poco más difícil y sobre todo intentar hacerlo rápido porque si no el corrector se sella y ya esto no sirve como pegamento y para limpiar un poco el eyeliner pues con la misma brocha de corrector hacéis así para que quede más puntiagudo bueno y como podéis ver el eyeliner queda súper súper bien la verdad es que nunca se me habría ocurrido este truco así que de verdad este recomiendo que lo probéis en casa porque funciona súper bien y de esta manera vamos a tener el eyeliner del color que nosotras queramos simplemente aplicando el corrector y la sombra encima y la verdad es que queda súper súper bien bueno y el siguiente tip que os voy a enseñar es para las pestañas esta chica nos va a enseñar a cómo sacar el mejor partido de nuestras pestañas nos explica que hay que coger una cuchara y peinar las pestañas para que todos los pelitos estén en el mismo sentido después rizarlas muy bien para que queden bien levantadas coger un espejo y ponerse en esa posición para peinarlas y empieza a ser como zigzags para que todas las pestañas cojan bastante producto y que no quede grumoso y como decía lo está haciendo así las va peinando y dice que para maquillar las puntitas hay que ponerlo por dentro y rizarlas también porque así quedarán mucho más pobladas y definidas y la verdad es que a la chica se le ven unas pestañas increíbles también nos dice que maquillemos las de abajo y que pongamos las capas que nosotros veamos que necesitamos pero la verdad es que se le ven súper súper bien así que vamos a probarlo también bueno primero dice que con una cuchara hay que peinar bien las pestañas para que todas estén en el mismo sentido yo la verdad es que nunca he sabido peinármelas con una cuchara pero vamos a intentarlo decirme en los comentarios si vosotras sabéis hacer esto de la cuchara pero yo la verdad es que no soy muy buena ella enseña que hay que hacerlo así sin presionar muy fuerte porque si no te puedes arrancar pestañas no sé si lo estáis viendo muy bien pero bueno ahí quedaría ahora con un rizador de pestañas las define aún más dice que hay que hacerlo bien bien desde la raíz y ella explica que simplemente hay que hacerlo desde la raíz hay mucha gente que lo hace desde la raíz de en medio y de las puntas y entonces queda una forma de C pero si solamente lo hacemos desde la raíz queda en forma de L por lo tanto parecen más largas y ahí han quedado bastante levantadas podéis ver la diferencia de una y otra ahora vamos a seguir haciendo lo que nos comentaba que era coger un espejo y ponerlo aquí abajo y entonces maquillarlas desde aquí en movimientos de zig zag de esta forma tampoco nos vamos a manchar el párpado aunque bueno yo ya lo he conseguido porque la verdad es que las pestañas que tengo son bastante largas pero es un poco complicado maquillarlas desde aquí movimientos de zig zag bueno y ahora comenta que hay que maquillar las puntas de las pestañas la verdad es que quedan bastante bastante largas se ve una gran diferencia y por cierto tengo un truco que comentaros para cuando os mancháis el párpado de rímel no lo quitéis con un cotonete ni lo quitéis con un palillo de los oídos esperaros simplemente a que se seque y con este cepillito de cejas simplemente hacéis así y ya veréis como desaparece vamos a esperar a que se seque y os lo voy a enseñar pero por tema de pestañas la verdad es que las veo súper súper bien se ven súper largas voy a esperarme un poquito le voy a dar otra capa bueno pues ahora que se ha secado el rímel vamos a peinarlo y como podéis ver desaparece ya no queda la mancha y además no hemos quitado la sombra que teníamos debajo así que este truco apuntaroslo porque yo desde que lo descubrí la verdad es que me ha salvado la vida y por otro lado el tema de las pestañas la verdad es que se ven súper súper grandes súper abiertas es un poco incómodo tener que estar maquillándotelo así pero la verdad es que hace la diferencia yo las veo súper largas parecen incluso postizas así que la verdad es que le doy también una buena puntuación y os animo a que lo probáis en casa y que me digáis si a vosotras os funciona porque también depende de el tipo de pestañas que tengáis pero la verdad es que a mí me ha funcionado muy bien bueno pues vamos a continuar con el siguiente truco y este es para los labios y es que esta chica te promete que con este truco cualquier labial que tengas te lo va a volver en mate nos va a enseñar ahora cómo lo hace ella nos enseña pues que se está aplicando un labial en barra coge papel higiénico y quita una capa la vuelve en dos coge polvos translúcidos y con una brocha lo aplica encima de el papel higiénico y de esta manera lo que hace es sellar el color pero quitar todo el brillo que tenga y le queda súper mate así que lo vamos a probar bueno pues el labial ya está aplicado esto no se seca en mate se queda en esta textura brillosita así que vamos a coger un poco de papel higiénico como hace esta chica lo que hace es dividirlo en dos partes de esta manera se lo aplica en el labio y con una brocha coge polvos translúcidos y se los pone encima así que lo voy a tener preparado la verdad es que este truco no funciona demasiado bien no sé si es por el tipo de labial que he utilizado que era demasiado líquido porque esta chica lo que hace es coger una barra de labios que sea cremosita y le pone encima polvo translúcido el mío era bastante bastante pegajoso y lo sigo notando bastante pegajoso entonces no sé si probar con una barra de labios para ver si ese ha sido el problema me he aplicado un poco de gloss porque la verdad es que me había dejado una textura muy extraña era entre mate y pegajoso la verdad es que no me ha gustado nada lo que voy a hacer es poner a prueba un labial en barra y vamos a ver si este ha sido el problema simplemente voy a poner un poco en mi mano un poco de swatch para que podáis ver que es brillosito que no es mate sino que brilla y vamos a hacer lo mismo voy a coger un trozo de papel y lo voy a dividir a la mitad vale sí ya puedo ver que el problema era el labial que he utilizado antes porque este sí que se ve mate podéis ver que se ve mate antes era brillosito así que comentaros que este truco sí que funciona pero sobre todo con labiales en barra si vais a utilizar unos labiales que sean líquidos y que tengan un acabado gloss no va a funcionar porque creo que es demasiado espeso para poder quitar todo el brillo pero para las barras de labios sí que funciona bueno pues el siguiente truco que vamos a ver es con pigmentos y la verdad es que me ha sorprendido bastante y tengo muchas ganas de probarlo para ver si funciona como podéis ver aquí nos enseña que tiene varios pigmentos y que con los pigmentos se pueden hacer muchas cosas aparte de simplemente ponerla como sombra en los ojos nos va a enseñar que se puede poner un poquito de producto en crema ya sea hidratante o crema facial le añade un poquito de pigmento lo junta todo crea como una especie de pasta y pues queda como una sombra en crema o incluso depende de qué color dice que también lo puedes utilizar para iluminador y la verdad es que queda súper 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 bien así que no sé qué tipo de pigmentos voy a tener pero quiero probarlo a ver si funciona al menos como sombra para los ojos bueno pues estos son los pigmentos que tengo yo la verdad es que no sé si alguno lo voy a poder utilizar como iluminador a lo mejor juntando este dorado y este de aquí vamos a hacer una prueba y vamos a ver qué sale voy a poner un poquito de crema y voy a aplicar creo que el dorado y voy a poner aquí un poco de dorado y del color naranjita a ver qué color sale ahora os lo enseño como podéis ver está aquí la crema y los pigmentos uy se va vamos a intentar juntarlos a ver qué color surge la verdad es que como iluminador no lo veo es demasiado dorado necesitaría otro tipo de pigmentos pero sí que es verdad que queda súper cremosito y el color se ve bastante bien como podéis ver refleja súper bien la luz lo único que la verdad es que este tipo de color pues para iluminador no lo veo este truco la verdad es que sí que lo veo que funcione lo único que tenéis que tener otro tipo de colores o sea yo los colores que tengo no los veo para iluminador porque este es demasiado amarillo este es demasiado anaranjado he intentado juntarlos pero aún así es un color demasiado potente luego también tengo rojo azul tengo marrón entonces esto seguramente los puede utilizar para hacer una especie de sombra mojada que se lleva mucho últimamente pero para iluminador la verdad es que no lo veo me gustaría comprarme un pigmento que sea más clarito como el que enseña en el vídeo y así poder probarlo porque la verdad es que sí que veo que se junta muy bien con la crema hidratante y que queda muy suavecito y no queda para nada a grumos así que quedo pendiente de comprarme otro tipo de pigmento y probarlo el siguiente truco que os voy a enseñar la verdad es que me dejó bastante sorprendida y si funciona sí que lo voy a poner en práctica porque es bastante curioso lo que nos enseña la chica es que el glitter hay que quitarlo antes de desmaquillarnos con un poquito de celo porque se queda todo pegado y así una vez que te vayas a maquillar no se te queda todo embarrado y la verdad es que a ella le funciona bastante bien así que ahora lo vamos a probar yo lo que voy a hacer es ponerme en la mano un poquito de pegamento para glitter para que se pueda sellar bien y voy a aplicar este de aquí que se ve bastante así vamos a notar si este truco funciona o no bueno pues creo que esto ya está seco así que vamos a probar si funciona la verdad es que sí que quita bastante o sea funciona super bien lo ha quitado todo la verdad es que estoy sorprendida no esperaba que funcionase pero sí funciona queda alguna partícula pero casi todo ha quedado en el celo así que la verdad esto sí que lo voy a poner a prueba porque yo normalmente cuando me maquillo con glitter pues me voy a desmaquillar el ojo empiezo a limpiarme toda la cara y acaba toda mi cara con glitter y esto funciona super bien así que de verdad este sí que le doy muy buena puntuación porque me ha sorprendido bueno pues el siguiente truco la verdad es que me tiene bastante intrigada nos va a enseñar a cómo limpiar las juntas de nuestra paleta entre sombra y sombra y la verdad es que siempre están super manchadas y no sé cómo limpiarlas porque siempre como que se te va el dedo y acabas manchando la sombra o acabas metiendo el dedo donde no tiene que ser así que nos va a enseñar cómo se hace aquí nos está mostrando bueno que tiene la paleta sucia y nos dice que nos va a enseñar cómo limpiarlo simplemente se necesitan toallitas una superficie que sea plana pone la toallita en la superficie y simplemente lo pasa por encima y se queda super limpio así que vamos a ver si esto funciona bueno pues voy a coger una toallita y la vaselina que en este caso me va a hacer de soporte y yo voy a limpiar esta paleta que como podéis ver las comisuras están bastante bastante sucias así que no sé si lo podéis ver pero ha quedado super limpio de esta manera así que se ve super negro y se ha quedado toda la suciedad aquí la verdad es que me ha sorprendido porque pensaba que no funcionaría y que se embarraría todo de sombras pero al ser plano no llega donde la sombra y solamente limpia las juntas la verdad es que ha quedado super limpio me ha sorprendido muchísimo y esto del tiktok de verdad me está sorprendiendo y bueno chicos pues estos han sido los 11 trucos de tiktok que os he traído para probar si funcionaban la verdad es que me han dejado bastante sorprendida si a ti también te ha dejado sorprendido por favor déjamelo en los comentarios y si te gustaría ver otro tipo de vídeos también me lo puedes comentar yo me despido os mando un besito muy grande y nos vemos en la próxima y y y y y y